La comunidad educativa es un grupo de personas, sobre todo profesorado de educación formal, que intentamos incorporar en el aula, en los centros educativos, la perspectiva de la ciudadanía global. Lo que significa que todo el trabajo que se hace sobre ciudadanía global es algo en lo que estamos realmente interesados. La perspectiva que intentamos trabajar en el centro es hacernos cargo de que yo soy yo, pero todo lo que yo hago implica al resto de personas. Y que tengo una responsabilidad directa en lo que les ocurre al resto. La comunidad educativa es un grupo de personas que nos ayudan a la educación. Y que nos ayudan a la educación. El mundo de la educación es un grupo de personas que nos ayudan a la educación. Y que nos ayudan a la educación. ¿Cómo se trabaja? Trabajamos cuatro temas fundamentales. La primera tendría que ver con la humanidad y la interculturalidad. La segunda tiene que ver con la coeducación o la educación para la igualdad. La tercera con la justicia socioambiental. Y habría una cuarta que tiene que ver con los centros educativos transformadores. Pues lo que buscamos es que a través del profesorado el alumnado conozca cuáles son las causas que están generando tanta movilidad humana. Que busquen qué pueden hacer para revertir algunas de estas causas que tienen muchísimo que ver con nuestro modelo de vida y nuestro modo de consumo, etc. Y también, por supuesto, buscar ser una sociedad acogedora con toda la gente que ya está en nuestro entorno. Eskietza práctica comunitantearen bidez. Los centros educativos transformadores es una propuesta para incorporar en la totalidad de la escuela. La perspectiva de la ciudadanía global. Desde la comunidad lo que ofrecemos es formación, propuesta educativa, contacto entre centros. Y, en realidad, es que pongan en marcha todo lo que puedan hacer en sus colegs para trabajar con su alumnado y tratar de generar cambios en esta sociedad. Nola parte hartu dezake irakasleguak? Bueno, gure weban izena emanez, gure informazioak jasotzen, gure materialak descargatuz eta erabiliz. Gurekin komunikazioan arituz, gure lagontza hortxe dute luzatuta, eta baita ere gure jardunaldietan eta formakontzetan parte hartuz.